¡Levántate, joven! Son las palabras de Nuestro Señor Jesucristo dirigidas a todos los ausentes. ¿Quiénes son los ausentes? Sus hijos de ustedes, los jóvenes. ¿Dónde están? Borrachos, crudos, dormidos, no quieren venir a misa, no están aquí. En este momento, lo más probable, ya se acostaron. Después de una noche, no hablo de sus hijos, meramente, en general, ¿entienden? Después de una noche que todos podemos escuchar, yo me levanté a las tres de la mañana y escuché, abrí la ventana, el clamor de la ciudad, toda la ciudad en música, toda la ciudad bebiendo cerveza, toda la ciudad en fiesta. Ahí estaban los jóvenes. Ahorita están los niños. Jesucristo dice, ¡Levántate, joven! Quiero que benditemos, mis queridos hermanos, en ese milagro de la viuda de Naíf, Cristo ve la aflicción de su madre y le resucita a su hijo, se lo devuelve. El día de hoy, las madres no se afligen con sus hijos, no lloran con sus hijos. El modelo es Santa Mónica, bendita madre de San Agustín, que toda la vida se la pasó llorando y llorando hasta que logró la conversión de su hijo pecador, que se arrepintiera, que cambiara de vida. Ese es su primer punto de meditación. Papá, tus hijos no te duelen. Hoy los hijos estorban a los papás, echan a perder sus planes. Por eso los padres matan a sus hijos, como predijo nuestro Señor en el Santo Evangelio. Con el aborto, con la píldora anticonceptiva, con los condones, asesinan a sus hijos. Que no vengan a este mundo, que no existan, porque ves todo. Y si llegan a nacer esas desdichadas criaturitas, hay que entretenerlos ya recién nacidos, deja eso. Con la tableta, con el celular, con la televisión, la computadora. Pero no te dedicas a tus hijos y crecen, sino en la maldad, en la mediocridad. Muertos en vida, niños que no saben nada, niños malcriados, niños mal educados, groseros, sucios. Perdónenme, culpa de las mamás y de los papás. A nuestro Señor le acercaban los niños. En una ocasión, también a mí, me rodearon cuatro o cinco niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. Y yo me sentía como nuestro Señor, hasta que comencé a oler. ¿Eh? Fuchi, del toso. Los niños no saben limpiarse cuando van al excusado. Y traen popó, y apestan a popó. Y en una ocasión, recuerdo que, me dijo la mamá, póngale las manos sobre la cabecita, mi niña. Y me acerqué, y la cabecita le huele a cebo. ¿Saben lo que es el cebo? Es la grasa, la manteca. Como que su mamá no le lava el cabello con agua y jabón, o champú, o lo que quieran usar. Niños abandonados. Ya hablé de las casas. Yo rarísimamente voy a una casa. Me contaban de un sacerdote que se la pasa de casa en casa, de casa en casa, pero comiendo y tomando. Eso no es correcto, el sacerdote. Sí, hay que visitar casa por casa. Me tocó ir de misiones a una parroquia en Tecate, 1979. Entonces, eran colonias que comenzaban. Pero fui a cada casa, como debe de ser, a cada familia, sistemáticamente, metódicamente. Y el sacerdote que está en cura de almas, yo estoy en cura de almas limitadamente, porque no tengo territorio. Esto es un oratorio semi-público. Tengo facultades de párroco, pero personal, no son locales. Esta no es una iglesia parroquial, no lo es. Pero cuando me tocó, traté de ir por todos lados, de conocer las casas. Y el día de hoy, mis hermanos, pues ya no me toca hacer eso. Yo estoy dando clases todo el día, preparando libros todo el día. He cargado de esta fundación. Pero, ¿qué casas vi yo? Algunas, pobres, pobres, pero limpias, hermosas, bonitas. otras lujosas, que no hayan qué más comprar, qué más celebrejos tener, pero apestosas, donde se ve que la mujer no sirve como madre, como esposa. No es reina, no. se necesita un ambiente, un marco, mis queridos hermanos, para que los niños crezcan con ideales, con vida, y no muertos en vida. Dice San Pablo en la primera lectura, el que siembra poco, cosecha poco. la juventud es para sembrar con generosidad, en el sacrificio, el joven debe ser sacrificado, debe ser un soldadito. no recuerdo, cuando yo era jovencillo, en Estados Unidos había servicio militar. Al ver ahora esos millones de jóvenes que andan en las calles quemando comercios, aventando botellas con gasolina y les prende el fuego, al ver a esas multitudes de jóvenes que se llaman homeless, que no tienen casa, que andan vagabundos por todas las ciudades norteamericanas, me pongo a pensar y yo le pido a Dios que gane el chonco, pero ¿por qué me vengo en política de otro país que no es el mío? Porque él defiende la vida y los contrarios quieren asesinar a un niño que ya nació, de manera que cualquier persona católica que vota por aquellos abortistas comete pecado mortal, oíganlo bien, comete pecado mortal, porque a ciencia cierta tú, como católico, no puedes estar de acuerdo con el aborto, ni con el infanticidio, ni con la homosexualidad, no puedes, de manera que o no votas o votas por los contrarios, por los que están en favor de la vida, esa es una reflexión de sentido común para un católico, para un cristiano aunque no sea católico, para un hombre de buena voluntad aunque no crea en Dios, debes respetar la vida, si tu voto va a ser que maten a los niños, tú eres culpable de esos asesinatos, saben, si llega a ganar, que consejo le daría yo al presidente Trump, ¿saben cuál? Pongues el servicio militar obligatorio a todos los jóvenes, disciplina, primero rápanos, córtales el cabello, obligalos a bañarse diario, obligalos a traer sus zapatos bien boleados, atender sus camas derechitas bien apretaditas que avientes una peseta y rebote, en chérenes la disciplina con los sargentos, una vez entré a una carpintería y vi que tenían ahí unos leños, palos que iban a ser como decorativos, pero los tenían con unas prensas bien apretadas ahí y pregunté ¿cómo se llaman esas prensas? Sargentos me dijeron, ah, sargentos, es lo que ocupa la juventud mis queridos hermanos, para sacar ideales, claro, no estamos hablando de dictaduras, no estamos hablando de regímenes injustos, no, pero si de disciplina, la disciplina se necesita mis hermanos, de lo contrario, tus hijos están muertos, en tu casa debe haber reglas, horario, tu hijo no obedece, vete de aquí, vete, fíjense, la parábola delito crónico, no es igual a la parábola de la oveja perdida, una ovejita inocente se perdió, ¿qué hace el buen pastor? deja las noventa y nueve ovejas en el corralito y sale por veredas y cañadas, por montañas y colinas, a buscar a la oveja perdida, la encuentra y se la pone sobre los hombros lleno de cariño, le cura sus heridas, la trae con amor al corralito, porque es inocente, la ovejita es símbolo de la inocencia, hay hijos que se extravían sin culpa propia mis queridos hermanos y es obligación del padre y de la madre ir a buscarlos, rescatarlos, sacarlos de eso, pero la parábola del hijo pródigo habla de un muchacho ya grande que le dijo a su padre dame mi herencia, dámela yo y se fue con todo su dinero lejos y lo gastó con malas mujeres después quedó pobre sus amigos lo abandonan termina cuidando cerdos y ni siquiera la comida de los cerdos se la dan para comer pero el papá no va a buscarlo no el hijo debe reflexionar se sentó finalmente y pensó en la casa de mi padre hasta los esclavos tienen que comer y yo que soy su hijo aquí estoy y no puedo ni siquiera comer la comida de los cerdos me levantaré iré a la casa de mi padre y me diré padre he pecado contra el cielo contra ti recibe entonces se levantó el muchacho y regresó a su casa ahora si cuando el padre vio su reacción su movimiento de regreso su conversión su penitencia entonces si lo abraza anda a bañarlo cambiarlo con vestiduras solemnes bonitas mata el becerro bordo pone la música hace fiesta así ustedes mis hermanos que tu hijo no quiere obedecer que no respeta las reglas que has puesto en tu casa echado fuera ay padre pero que es mi hijo mi hijo así dice el santo de abril fíjate bien tu hermano peca llámalo díceselo habla con él hazle ver si te hace caso ganaste a tu hermano pero si no te hace caso entre dos o tres llámenlo háblenle díganle rueguenle suplíquenle coménzanlo si no hace caso dilo a la iglesia y si no hace caso a la iglesia aléjate de él ni lo saludes siquiera no significa necesariamente que lo corras a patadas en tu casa pero si que no le hables que no te dirijas a él que no tengas comunicación con él que lo castigues para que reflexione como la parábola del hijo pródigo ahí reflexionó ese hijo lejos de su padre poniéndose de amor eso hace parte de ser mal hay demasiada misericordia mal entendida con los jóvenes todo le da todo le perdona todo le permite todo le disculpa le estás haciendo un daño y ese muchacho no sembró nada en su juventud y no va a recoger frutos está muerto ¿qué te dice Jesucristo? deténganse que llevan un muchacho muerto ¿qué te dice? llora tú madre de ese hijo llora pero no llora tú estás a gusto no te importa tu hijo vamos mis hermanos a obedecer el Santo Evangelio vamos a hacer algo por los niños por los jóvenes no permitamos que se los lleve el demonio como se los está llevando en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén